Andrea Legarreta es la conductora principal del matutino de Televisa, y su trayectoria la colocó como una de las figuras más importantes en la empresa de San Ángel, por lo que en múltiples ocasiones se le ha señalado de tendenciosa hacia algunos compañeros para beneficiarlos o perjudicarlos. Incluso, se ha acusado a Andrea Legarreta de haber usado sus influencias para sacar del programa hoy a varios excompañeros, sin embargo, ella siempre lo había negado, aunque ahora la situación cambió. Durante la presentación de la película Mamá se va de viaje, la cual será protagonizada por Andrea Legarreta y su hija, Nina Rubín. También, la conductora fue interrogada sobre los rumores en torno a sus influencias al lado de Galilea Montijo para la toma de decisiones sobre el elenco que aparece o no en hoy. Andrea Legarreta respondió tajantemente de la siguiente forma. Si fuera así, créeme que muchos no estarían y muchos no se hubieran ido nunca. Aquí te dejamos el vídeo en el que dio la polémica respuesta. Es un hecho que Andrea Legarreta no tiene injerencia en ese tipo de decisiones, sin embargo, su respuesta no solo mostró eso, sino que es probable que no esté muy contenta con todos los integrantes de la producción del matutino de Televisa, pues dijo que muchos no estarían. ¿Qué opinas de lo que dijo Andy? Con información de Univision y de primera mano anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!